¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! Bueno, tú no lo sabes, David, pero así es como recibimos a la gente en Startup Grind, porque ya que no os pagamos para que vengáis aquí, nosotros, o sea, sois vosotros los que nos pagáis con vuestro tiempo, así que agradecértelo y preguntarte cuántas veces te han recibido como un rockstar. Bueno, así, así, yo creo que nunca. ¡Ah! Bueno, es que en el último evento me dijeron, pues varias veces. No, no, no. Vale, ¿qué tal, qué te han parecido los Open Mic? Vamos a empezar un poquito por ahí. Muy interesante. A mí siempre, vamos, todos los proyectos, al final, por muy inverosímiles que parecen, después te sorprende alguno y te quedas pensando, y dices, bueno, yo no pensaba que esto iba a funcionar, así que nada, es infalible. Es muy importante creer en lo que haces, estas ideas, y yo creo que, bueno, como yo empecé a emprender hace 30 años, no tenía nada absolutamente parecido a esto, así que estoy alucinando, ¿no? Es una pasada. ¿Ha habido alguno que tú has pensado, ostras, esto me habría gustado hacerlo yo, o haber invertido en ello? No, este último de Físir es potente, es algo, es interesante, me ha gustado mucho. Yo creo que tiene muchas aplicaciones y al final las cosas necesitan foco, ¿no? Pero me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, pues te invitamos a que te registres tú también, a ver si puedes encontrar para tu nueva startup, si algún día tienes que crear otra, para encontrar a tu cofundador. Y, bueno, también te iba a preguntar de la presentación de Adrián, ¿qué es lo que te ha parecido? Y también un poco el formato, que ha salido así espontáneo de las preguntas. Bueno, este último me ha parecido muy, 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 como decíamos, muy interesante. Yo creo que le ha costado, lo ha hecho muy bien, así que yo creo que tenía mucha profundidad el tema. Podríamos haber entrado tanto en el tema de, bueno, yo ahora estoy haciendo, estoy lanzando bolsas de empleo en, estamos en 26 países en todo el mundo, pero este tema, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Antes hablábamos de la adecuación de los conocimientos, ¿no? Antes las personas se buscaban por qué conocimientos tienes, pero es muy importante tener cómo vas tú a encajar en esta empresa, porque a lo mejor los conocimientos sí encajan, pero el tío se siente como un pulpo en un garaje, ¿no? Y a veces esto también es muy importante. Los temas de empleo tienen aplicaciones, yo creo que tiene muchas, muchas... Me ha sorprendido mucho lo de la pareja, porque la verdad es que es un tema muy complejo, pero bueno, felicidades, ¿no? Un porcentaje muy alto. Perfecto. Oye, vamos a hacer un salto atrás en el tiempo, porque aquí la gente no sabe, pero yo cuando entré también en su LinkedIn y vi ahí que no sé cuántas veces habéis entrado en el LinkedIn de alguien y pone 29 años en la misma empresa, no sé, a mí me ha sorprendido bastante. En 1983, ¿qué tal si te trasladas tú también ahí y nos explicas cómo salió la idea del grupo Anuntis? En 1983 estábamos en una crisis, nadie se imaginaba, o sea, cuando tú decías que a los 17 años querías montar una empresa, vamos, te decían que si estabas loco o te habías bebido algo, entonces en aquella época nosotros lanzamos la publicación de Segona Má, que era una publicación de clasificados, 32 páginas, yo en aquella época era diseñador gráfico, me encantaba, era, vamos, era mi pasión, pero bueno, tomé la decisión de cambiar más adelante, ¿no? Lanzamos un periódico de clasificados sin apenas recursos. No teníamos salario prácticamente, teníamos poquísimos recursos, mis amigos me acompañaban, no alquilábamos una furgoneta, íbamos los fines de semana a repartir revistas, cuando no lo hacíamos por las noches yo les pagaba un Frankfurt, después me llegó para una pizza, estaban muy agradecidos, los amigos la verdad es que es una pasada. Y después de eso, pues imaginaros, el primer ingreso que empiezas a tener, alucinas, después otro, después otro, después otro y a poco a poco no te das cuenta, la empresa se va haciendo grande y necesitas conocimientos que por aquel entonces no tienes, ¿no? Yo soy una persona que me he hecho muy a mí mismo y bueno, empezando 30 años seguidos, pues imagínate. De ahí hasta el año 2000 llegamos a lanzar más de 200 publicaciones de clasificados en 6 países. Llegué a tener más de 1300 empleados y fueron uno de los pocos casos, Anuntis fue uno de los pocos casos en el mundo que una empresa que venía del papel de las publicaciones se convirtió en el número uno en clasificados online, ¿no? Y después uno de los pocos también que llegó a tener todos los verticales de clasificados, ¿no? Tenía la parte del motor, en motor teníamos coches net, en inmobiliaria teníamos fotocasa, en trabajo habíamos comprado infojobs y en clasificados teníamos segunda mano, ¿no? Entonces, una posición tan dominante eran muy pocos casos en el mundo que se había conseguido, ¿no? Entonces, todo esto fue, si os digo, son muchos años, pero ha sido prácticamente en un nada, en un año. De hecho, tú esto lo resumiste bastante en el libro que escribiste, o sea, también tienes una faceta de escritor. ¿Está disponible para que lo puedan comprar nuestros asistentes o no? Sí. ¿Puedes explicar cómo salió la idea del libro también? Mira, la idea del libro, yo normalmente no me gusta mucho de explicar la historia. Empecé a explicar la historia y vi que había emprendedores que me decían, oye, pero esto que estás haciendo, joder, es una pasada, ¿no? Y yo siempre explico lo mismo, ¿no? Si yo he sido capaz de hacerlo, creo que mucha gente puede hacerlo. No todo el mundo, porque sería absurdo, pero sí que muchísima gente puede hacerlo. Más gente de lo que las propias personas creen. Y entonces, explicando la historia, explicando el caso, explicando que empecé desde cero, sin recursos, peleándome con grandes medios de comunicación, porque yo les quitaba sus clasificados, y siempre con, no amenazas físicas, pero amenazas de, ah, te vamos a hundir en cuatro días, ¿no? Y peleándome con todo eso, creyéndotelo tú mismo, pues al final es una muestra de que se puede. Explicando esa historia, la gente al final me decía, oye, pues, ¿por qué no lo escribes? Porque esto realmente inspira, ¿no? Explicar, a los que no se ha ido bien explicar historias de éxito, pues inspira. Y el hecho de que inspire, pues al final hablé con un editor, con Jordi Nadal, de la plataforma, y me dijo, ya, te lo edito ya. Y, bueno, empecé a escribir el libro, me lo pasé muy bien. No estaba bien nunca, siempre tenía 10.000 correcciones, pero al final hicimos el libro y ya está. Es una historia, hay muchísimos emprendedores que han hecho historias increíbles y que también merecerían, pues, escribir un libro. De hecho, te lo agradezco porque me lo regalaste cuando te fui a visitar a las oficinas y se lee muy bien, se lee muy rápido y es una... También es un libro de motivación, ¿no? Te iba a preguntar porque una de las cosas que parece que está muy de moda ahora es el decir el... Tú puedes, ¿no? Hay que como hacer como un coaching para los emprendedores. En tu opinión, ¿qué porcentaje de motivación tiene que tener un emprendedor? Porque, para ponerlo en perspectiva, tuvimos un inversor aquí, creo que fue Jordi Prio, en diciembre de 2014, que dijo, si Rajoy ha llegado presidente del gobierno, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Bueno, no quiero poner ejemplo de este caso, pero... Hace pala, ya me mojo yo. Perdónenme. Sí, ¿qué porcentaje de motivación? O sea, si vas a buscar a alguien para cofundar algo, motivación más que... A ver, la motivación es muy importante. Yo, al final de tantos años, yo creo que debe haber un diferencial, ¿no? Y el diferencial es muy importante. El 70% al final está en la ejecución, pero la idea es muy importante, el 70%. Entonces, sí, la motivación es importantísima, obviamente, ser optimista también, ¿no? Porque si no, a los cuatro días lo dejas. Es muy sacrificado. Creo que ahora hay muchas más ayudas para hacerlo y por eso la gente lo debe hacer, ¿no? Hace, bueno, 1983 cuando empezaste, no sé qué año ficharías a tu primer empleado, pero no existía FISEM. Entonces, quería preguntarte cómo encontraste a tu cofundador o a tus empleados. No, el primer empleado fue un diseñador gráfico, que era mucho más divertido esto. Yo estaba en la mesa de dibujo y tenía allí otra mesa y entonces un día empecé a tener trabajo para tener a otra persona. Y entonces, el primer empleado te la juegas, ¿no? Pues, bueno, es un gasto fijo, ¿qué haces, no haces? Y tenía, empezaba a tener clientes, la revista todavía no acababa de funcionar y entonces fiché a una persona, a un, a, bueno, uno que nos hicimos después muy, muy amigos. Y, bueno, al final compartes muchas cosas porque estás en un estudio de diseño con tu mesa, que antes no había en ordenadores. Después ya sí, ¿eh? Fui uno de los primeros Macs. Pero tenía un ordenador, después tenía, pues, hay una mesa, después tenía otra mesa, escuchábamos la misma música, todo el día estábamos, no había el tema de los cascos todavía, ¿no? Estábamos, pero, pero, pero vamos, yo creo que el tío se hartó de Bruce Sprinting toda su vida. De hecho, te iba a preguntar, porque has dado justo en el clavo, hay una cosa que yo me he dado cuenta recentemente y seguramente si sois emprendedores y tenéis una empresa, llega un momento en el cual, dice, hostia, ¿lo quieres controlar todo? Porque tienes como lo que se llama Fear of Missing Out, ¿no? Que lo quiero controlar todo, pero sabes que si no contratas a alguien, no vas a dar ese salto de calidad. ¿Cuándo llega eso? ¿Y qué, cuáles, qué cosas tienes en cuenta para fichar a esa persona y decir, mira, voy a perder dinero, pero voy a ganar en calidad de vida o en productividad? A ver, las personas que, hay un punto de vista de la empresa y hay un punto de vista también de responsabilidad, porque normalmente cuando contratas a una persona y se mete en algo también no puede ser que a los dos meses le digas, vale, os siento, me ha salido mal. Porque hay un tema ahí de responsabilidad, como digo. Pero bueno, sí que hay muchos problemas cuando las empresas se hacen grandes, no cuando se ficha al primer empleado, pero una cosa es hacer y la otra es hacer-hacer. Y es una diferencia brutal. Y he visto muchas empresas que han empezado con una startup y que el tío llevándola con la startup era buenísimo, un crack, era lo mejor que te puedes imaginar, pero cuando va teniendo empleados no es lo mismo hacer que hacer-hacer. Y ese es un paso difícil. Y lo he visto, me ha pasado a mí, le ha pasado... Y es un paso en el que requiere formación, requiere coaching, requiere organizarte bien. Porque si no, al final pierdes el control de la compañía. Perfecto. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión de trabajar con familiares y amigos? Porque es algo que pasa. Llega un momento en que te aparece una oportunidad y dices... Hay de todo, ¿eh? A ver, no es aconsejable trabajar con familiares y amigos. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años con mi hermana y he estado fantástico, perfecto y no he tenido ningún problema. Pero no creo que sea... No sé, creo que hay gente que le puede ir bien y hay gente que no le puede ir bien. Mezclar los intereses y las amistades y las relaciones personales nunca es una buena idea, ¿vale? Porque normalmente a veces los intereses son distintos y entonces ahí hay fricciones. Pero bueno, ese es un consejo que yo a lo largo de mi vida he vivido y ahí lo dejo. Ahora con Red Arbor, luego vamos a hablar un poquito más profundamente de Red Arbor, ¿vale? Pero lo que estás haciendo es crear empresas dentro del sector de clasificados. Visto como tú creaste tu primera empresa, ahora, ¿qué equipo aconsejas a la gente que está empezando para crear una empresa? Bueno, pues... No es el mismo que en 1983, ¿no? No, no es el mismo, no tiene nada que ver. No había growth hackers. No, no, no. Además ni FISA, ¿no? No, pero yo creo que es muy bueno tener a una persona, tener un cofundador es muy importante. Estar solo es duro. Tener un cofundador, compartir las cosas, hacer frontón, intercambiar las cosas, creo que es muy interesante. Yo, vamos, lo haría siempre, si volviera a repetirlo, lo haría siempre con otra persona. Vamos a dar un poco de perspectiva. Empezaste en 1983, pasaste, creo que tres grandes crisis económicas, no personales, pero... Y también la transformación digital, ¿no? La adopción de internet, del teléfono móvil, luego pasar todo a digital, aparte de dejar de hacer publicaciones en papel. ¿Cómo se afronta eso a nivel personal? Tienes que ser una persona muy abierta al riesgo. Sí, yo creo que la mayoría de los emprendedores tienen una cierta aceptación al riesgo, porque así no, y mucho optimismo. Vamos a ver, el primero, el tema de las crisis. El tema de las crisis, he vivido tres crisis, por lo tanto me delata a mi edad, eso es lo primero, ¿vale? Eso ya es de las fuertes. Segundo, el tema de las crisis, yo siempre he intentado mantener la misma actitud, es replegar velas, ¿vale? Antes incluso de que empieces a notarlo, porque a veces es tarde. Segundo, mantener la nave a flote, ¿vale? Mantener la empresa a flote, como puedas, hay que reducir gastos, hay que estar. A nosotros nos ha pasado muchas veces, bueno, estas tres veces al menos. Y la última es estar preparado, porque normalmente después de una crisis hay un montón de oportunidades. Y esa es una buena filosofía, es estar preparado para acometer nuevos proyectos. Porque, aunque esta última ha sido larguísima, yo creo que siempre se acaba y siempre hay otra vez otras oportunidades, ¿no? Y me decías el otro tema. Ah, bueno, el tema de la adopción de, por ejemplo... Ah, no, el tema de la tecnología, ¿no? El tema de la tecnología, el Mac Wall igual, quieres contar. Yo creo que lo que está ocurriendo con la tecnología disruptiva, porque empezó con los Macs, afectó a la autoedición poco a poco, y los que venimos del mundo gráfico ya lo vimos. Pero en la parte de Internet ha sido como un tsunami con diferentes olas, ¿no? Yo creo que la primera ola cogió despistados a un montón de gente, que no se lo creían, ¿no? Oye, qué bien, sí, sí, vale, pero esto es como todo. Yo recuerdo que en el año 2001 tenía que renovar una póliza, iba a un banco y le decía, oiga, es que necesitaría renovar esta póliza, no era mucho dinero, pero me decían, pero usted, ¿qué se dedica? No, yo tengo un negocio, estoy invirtiendo en Internet, y me decían, pero usted no ha visto lo de Terra, usted no ha visto que Internet era una burbuja, que esto no existe, que no es... O sea, había un montón de gente que no se lo creía, hace muy poco, no es verdad, los bancos no creían en nada para el tema, y hace muy poco estuve en la presentación de la caixa de Imagine Bank, o sea, ha sido brutal, ahora sí que se lo han creído, pero Internet fue la primera ola, la segunda ha sido mobile, la tercera está siendo las aplicaciones, y están viniendo una detrás de otra, y lo que es importante entender es que no van a parar de venir cambios. Yo estoy aquí y sigo teniendo negocio porque soy un poco paranoico, y la paranoia te ayuda a estar vivo. Si no eres paranoico, si no te da miedo todo lo que está viniendo, vamos, yo no hubiera hecho todo lo que he hecho, y no me hubiera dado tiempo de hacer la transformación digital, vamos, se me hubiera caído el negocio completamente, así que una recomendación que es la paranoia para estos casos va muy bien. Adriana, ¿tienes en cuenta el nivel de paranoia en FISEM o...? Si no, igual tienes negocio. Has dicho lo de replegar las velas, has utilizado un par de metáforas marinas, ¿qué tienen los políticos y los emprendedores en común que siempre utilizáis metáforas marinas? ¿Es para motivación? No, es que a veces estás en el barco y no sabes qué va a pasar, a veces estás en un negocio y no sabes qué va a pasar, entonces hay momentos que puedes controlarlo y hay veces que no puedes controlarlo, y te has de adaptar, y entonces yo creo que es un símil que es bastante adecuado. De hecho, cuéntanos, has dicho ya brevemente que tú empezaste solo y llegaste a tener 1.300 empleados, ¿no? O sea, pasaste de una barquita un poco modesta a tener el Titanic. Sí. ¿En qué fase te sientes más cómodo tú? Mira, dirigir a 1.300 personas, francamente, para mí es aburrido. Bueno, ¿hay alguien que dirija 1.300 personas en la sala? Aún no. Bueno, hace casi, le faltan 1.299. Perdona. No, para mí es aburrido. Hay gente que le encantará, pero ¿te acuerdas al principio cuando estás en una startup todo el mundo se explica todo, todo el mundo te explica todo? Oye, mira, hoy hemos conseguido esto, ¡guau, qué bien! Hoy hemos conseguido, no sé, disfrutas las cosas, las vives con la gente, estás al lado... No, es un rollo, ¿no? Todo el mundo te explica todo en una startup. Cuando el negocio es pequeño, todo el mundo te explica todo. Pero en cambio, cuando el negocio es grande, entras en una sala y todo el mundo se calla. Y la sensación es muy desagradable, porque preguntas dicen, coño, me ha tenido que preguntar a mí, ¿no? Como en clase, ¿no? Exacto. Es una sensación incómoda, ¿no? Y además es la sensación de no estar dirigiendo nada, ¿no? Diriges a las personas que dirigen. Y a mí no me gusta. Es una cuestión de gustos. Entonces, yo prefiero la trinchera, mirar los KPIs por la mañana, mirar, oye, mira, ayer hubo un récord en Argentina, mañana tal. Estas cosas a mí me gustan mucho más. Entonces, yo creo que siempre cuanto mayor, mejor, no es verdad. No es cierto. Y creo que cada uno tiene su medida en el que disfruta más. De hecho, una de las cosas que, como emprendedores, tenemos la insatisfacción permanente, ¿no? Parece, como se dice en inglés, the grass is always greener on the other side. Siempre el pasto es más verde en el otro lado, ¿no? Y siempre lo que tienes ya no te gusta, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cuando estabas empezando a decir, algún día voy a dirigir a 1.300 personas, y te gustaba eso? No, no, no. Ni me lo imaginaba, pero en aquella época lo hubiera valorado muy positivamente. Hubiera dicho, mira qué he conseguido, ¿no? No, claro. Y no, al final, sí que es, evidentemente, pues, claro, cuando no has llegado, pues, claro, pero es muy bonito. Pero después, realmente, uno ha de pensar en qué es lo que te gusta hacer, porque después, en este mundo, estamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de... de clientes, que es una de las cosas que siempre nos focalizamos aquí mucho, ¿no? Cómo conseguir los primeros clientes. ¿Te acuerdas cómo hiciste tu primer cliente? Y si es legal, ¿se puede contar? Sí, sí. Bueno, el otro no lo voy a explicar, pero este sí. Este sí, este sí. Vale. Ah, bueno, pues, bueno, como la revista todavía no tiraba y no teníamos recursos, pues, empezamos con un... con el tema de diseño gráfico, y el diseño gráfico, pues, fui a ver a unos clientes, y estos clientes eran una promotora inmobiliaria y necesitaban acabar una revista, el diseño de una revista, en un verano. Y, bueno, pues, era mucho trabajo en aquella época, entonces yo decidí, pues, aquel verano, pues, trabajar, pues, más de 12, 13 horas cada día, quedarme sin vacaciones, le pedí a la gente también que lo hiciera, y lo hicieron, y al final, pues, fue... lo conseguimos, y entonces, ¿qué significa? Pues, que con sacrificio resuelves problemas y generes valor, y al final tienes un cliente. Llega un momento en que, a medida que creces, ¿no?, también necesitas tener como unos clientes más estratégicos, ¿no? Seguramente vosotros, cuando habíais producido cosas propias, ¿no?, como según Amá, pero no sé si en la compra de InfoShops, quizás antes habíais comprado otras cosas, ¿cómo llegas al momento de decir, hostia, para llegar a este nivel, ya tengo que comprar otras empresas, o hacer una gran alianza? Sí, bueno, hay veces que cuando se llegaba a un nuevo mercado, lo que hacía es, bueno, ahora necesito llegar a las empresas de IT, ¿cuáles son las cinco primeras empresas de IT? Porque necesitas tener los principales clientes. Cuando tenías los cinco principales gratuitos, por mimetismo, las segundos y los terceros acababan entrando pagando, y al final resultaba que el negocio empezaba a funcionar. El volumen en nuestro negocio es importantísimo, importantísimo. Y después, cuando tienes volumen, es más fácil ir creciendo. ¿Hay alguien aquí que esté en el sector clasificados? ¿Que estoy trabajando? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? ¿Solo dos? Bueno, va, vamos a hacer una pregunta para estas dos personas. Pero, ¿qué has aprendido más del sector de clasificados y qué recomiendas a alguien que esté empezando ahora? Porque ahora hay buena tendencia con LetGo, con Wallapop, por ejemplo. ¿Qué recomendarías? A ver, el sector de clasificados hay que separar muy bien lo que son los diferentes verticales de clasificados. Porque los portales de empleo con los portales inmobiliarios o los de clasificados generalista no tienen nada que ver. Entonces, aunque hablamos en general en clasificados. Yo te podría decir que he aprendido de todo, porque empecé en papel, con lo cual las experiencias pueden ser, vamos. Pero el traspaso en estas dos fases, el primero de papel a internet en desktop y de desktop a mobile, pues he visto cómo a medida, cada vez con menos tamaño, se daba la cantidad de información, ¿no? Cómo se simplificaba. Si hablamos de clasificados generalistas, pues sí, tenemos ejemplos como hay aplicaciones como Wallapop, pues que han irrumpido en el mercado con una inversión gigantesca, porque también es importante que hay que tenerlo en cuenta que la inversión ha sido muy grande. Está teniendo muy, muy buena, muy bien, muy buen resultado. Pero al final habrá que monetizar también. Y en los clasificados, en segunda mano, lo he visto en varios países también, escandinavos, que cobraban todos los clasificados. Cobraban todos los anuncios clasificados, pero han tenido que dejar de hacerlo. Y al final, WhatsApp no ha podido cobrar. Y si WhatsApp no ha podido cobrar, bueno, intentar cobrar según qué otras cosas puede ser complejo. Entonces, depende de los verticales, en inmobiliaria es más fácil monetizar, en empleo también, en coches también, pero en generalista, como es un sí to sí, pues ahí es más complicado monetizar. Y ahí es donde yo creo que van a tener el dilema, porque si haces aplicaciones de pago, pues ya sabemos lo que pasa. Si cobras a uno de los dos, pues también sabemos qué pasa. Entonces, la monetización yo creo que es compleja. Los modelos publicitarios quizá no son suficientes para llegar a ese punto de generar mucho valor. Entonces, el tema está ahí, en el aire. Yo también estoy siguiendo el mercado y voy a ver qué. ¿Te atreves a hacer una predicción? Te iba a hacer de... No, no me atrevo. No me atrevo porque me han sorprendido tantas veces en la vida que seguro que se puede hacer algo que yo no he pensado, que yo no sé. De hecho, leyendo tu libro, me acuerdo que mencionabas, creo que hay un capítulo dedicado a todo lo que yo no sabía. Es decir, como los errores que has tenido o las cosas que te han sorprendido que no te esperabas. ¿Qué es lo que más te ha chocado o que quieras compartir con nuestros emprendedores aquí que digas, aprende de esto? Uno a destacar. Vamos, yo creo que hay que tener la mente muy abierta, pero los emprendedores hoy en día tienen la mente muy abierta. Yo era un emprendedor que iba así, iba a piñón fijo. Y hay que escuchar y hay que tener la mente abierta. Y el mundo da muchas vueltas y, por lo tanto, una recomendación así en frío no te sabría decir. Perfecto. No, de hecho, una de las preguntas que salió hace pocos eventos, pero ahora la hemos incorporado siempre al set de preguntas, muy interesante. Si ahora te encontraras a tú, al David, de 18 años, con 18 años, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que escuchara un poco más, ¿vale? Porque yo escuchaba poco. Le diría que buscara consejo, porque yo iba a piñón fijo, aunque tengo que decirte que creo que no le haría caso. Pero bueno. De eso se trata. De eso se trata. Pero vamos, Dios, llegue esto. Vamos a hablar un poco de Retarbor, porque igual es lo que menos conoce la gente. ¿Hay alguien que conocía a Retarbor aquí, antes de venir? Una persona, pero creo que os habéis saludado antes. O sea, igual te ha pagado una comisión, pero entonces no cuentas. ¿Puedes contar cuál sería el pitch de Retarbor? Mira, Retarbor es una holding de... Es una holding, empresa de inversiones, para negocios de clasificado, ¿vale? Nos hemos... Llevamos dos años de vida. Tiene... Tenemos 250 personas trabajando. Somos el portal de empleo líder en Brasil, en Colombia, en México. Estamos presentes en 25 países. Tenemos oficinas en seis países, que las abrimos todos el año pasado. Y hemos multiplicado por cuatro las ventas el año pasado. Y ha sido una revolución estos dos últimos años. Tengo al equipo agotado. Me está diciendo todo y ha sido algo tremendo. Tenemos algo así como... Este mes de enero hemos hecho mil millones de páginas vistas, 90 millones de visitas. El 60% del tráfico es mobile. En la mayoría de los países, 60-70, ya. Si contamos Sudáfrica y Filipinas, pues también estamos ya incluso más. Y bueno, he comprado algunos negocios, otros los hemos lanzado. Y bueno, estamos en San Cugat. Y como tenía el problema de no competencia en España por la venta de Anuntis, pues lo tuve que hacer todo fuera. Entonces es normal que no hayáis oído hablar aquí todavía. De hecho, seguramente te lo preguntarán ellos, pero no quería tocar mucho el tema precisamente porque saldrá del público, ¿no? Pero, ¿qué es lo que aprendiste más de...? Tú vendiste Anuntis. Fue algo largo porque habías tenido otras ofertas y tal. En el libro le dedicas un buen capítulo a decir, tenía esto, tenía lo otro, tenía... Y al final no me decidí y al final fue que sí. Y hubo un poco de todo, ¿no? ¿Qué es lo que más aprendiste de un proceso de compra? O sea, lo más importante es saber si estás buscando socios, porque empieza con el socio, ¿no? Al final se puede quedar el negocio. Pero lo más importante es con el socio. Y hay muchos tipos de socio, ¿no? Ahora se empieza con Friends and Families, perfecto. Después tenemos los temas de Private Equity o Venture Capital. También sabemos que son socios financieros. Pero llega un momento que si tienes suficiente peso en el mercado, los socios industriales pues están llamando a tu puerta. Los socios industriales al final quieren gestionar el negocio. Entonces, a largo plazo pueden crear más tensiones, ¿no? Yo creo que escoger muy bien el socio que quieres es muy importante y qué tipo de socio necesitas en cada momento. Si quieres que te aporte financiación solo, si quieres que te aporte financiación y know-how, hay distintos. Estuve hablando... Anuntis era la web de clasificados más... Bueno, la web. Las webs de clasificados más importantes de España y Latinoamérica. Imaginaros la cantidad de grupos de comunicación y telecomunicaciones y prensa que pasaron interesados en comprar, ¿no? Entonces, era algo como muy divertido y a la vez interesante. Pero finalmente Chipsted pues tomó la participación y bueno, estuvimos... Tuve siete años con Chipsted. ¿Cómo sabes? Porque aquí hay unas cosas que ahora todo el mundo parece que crea una startup como para venderla, ¿no? Tienen súper claro el éxito desde el primer día. No, yo la voy a vender a Wallapop. Good luck. Pero, ¿cómo sabes que te contacta o cómo reaccionas cuando te contacta una empresa? Voy a comprarte. Bueno, la primera empresa que me he venido a comprar... Bueno, primero para ser emprendedor y tener tu negocio muchos años y estás generando un negocio con valor y te lo han venido a comprar has tenido que decir que no muchas veces. Porque si no, esto se acaba muy rápido. Sí. ¿Vale? Con lo cual, si he estado 30 años es porque me lo han dicho muchas veces y he dicho que no. Pero, vamos, ahora se me ha ido la olla. No, es que digo, es que estaba... Lo iba a relacionar, por ejemplo, yo fui a una charla de Iñaki en Cenarro, el de Trobit, que dijo, a mí me contactaron por LinkedIn. Y yo pensando, digo, joder, los mensajes de LinkedIn, yo soy de los pocos que los contesta, pero normalmente la gente los ignora. Sí, sí, sí. Imagínate, si los hubiera ignorado no habría vendido. Sí, sí, yo he tenido también interesados en LinkedIn. Vale, quiere decir, ¿cómo te contactan? ¿Cómo te contactaron a ti? Bueno, hay diferentes casos, diferentes momentos. Bueno, al principio, pues, vienen, llaman a tu puerta, dicen que yo voy a hacer un negocio igual que el tuyo y si no vendes, pues, entonces, te la tienes que jugar. Los contactos al principio no había en redes sociales, con lo cual eran, voy a venir a verte y ya está. Y si son tíos muy potentes, pues, te acojonas un poco, la verdad. Porque, claro, eres pequeño y entonces... No, no, ojalá nos encontremos este problema, ¿no? El que nos quieran comprar algún día. Pero volvamos al tema de Retarboard, que me parece súper relevante también para la gente que está aquí, aunque solo dos personas ahí que no son clasificados. Pero bueno, los que no os lo perdéis, aquí tenéis un referente. Pero iba a decir, Retarboard, el nombre, por lo que yo entendí que me contaste, Ret, porque es rojo, que es el color de las hojas en otoño, aparte del tema de la red, de las conexiones. Arbor es árbol en latín, poco simboliza el otoño de tu carrera emprendedora. Tiene toda una filosofía. ¿Es tu manera de devolver a la comunidad lo que te ha dado? Sí, una manera es... Lo he dicho bien, entonces. Lo has dicho bien, quedo alucinado, de verdad. No, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que esta vez, normalmente los nombres son... Pero después de tantos años, montar otra vez una empresa, dices, bueno, pero ahora voy a montarla y me dediqué unos cuantos días a pensar el nombre. Una cosa es absurda, porque otro diría, bueno... No, porque la verdad es que en este proyecto le he puesto el alma. Entonces, cuando le pones el alma a las cosas, dices, no, además voy a hacer un nombre que yo me sienta a gusto con él. Entonces, vale, voy a poner algo de latín, porque lo antiguo tiene valor. Y lo que la experiencia... No es malo lo antiguo, ¿no? Se aprenden muchas cosas. Pero lo nuevo también, ¿no? Entonces, hay que combinarlo. Y además el tema del otoño, los árboles rojos, toda esta historia, pues la verdad es que sí que me gusta mucho. Es que, de hecho, aquí hay una tendencia que en Estados Unidos funciona mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? El Community Giveback. Tú te has hecho famoso gracias a la universidad, a tus contactos del máster, a que te ha ido bien la empresa, a que estabas viviendo en San Francisco, por decir algo. Y cuando ya te haces famoso, dices, vale, ahora voy a devolverlo a la comunidad. Y pagas a tu universidad, les haces donaciones, te conviertes en inversor, más que nada en Business Angel, por ejemplo, o en Coach, Mentor. Es algo que aquí está empezando, ¿no? Sí, pero este último año lo he hecho. Ahí me he entrevistado con algunas personas, no mucho, igual, 20, 25. Emprendedores que me han venido a ver proponiéndome temas y aunque a lo mejor no les he dado, les he estado ayudando. Bueno, no lo sé si les he estado ayudando, les he estado dando mi opinión. Es muy, muy, ¿no? Mucho a decir. Pero sí, yo creo que sí, que hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo a la gente que está aprendiendo y a la gente que está haciendo las cosas. Y yo creo que al final es nuestro futuro, ¿no? Y al final lo que decía hace un tiempo, ¿no? A ver, si no hay emprendedores, no hay empresas. Si no hay empresas, no contrataremos personas que trabajen. Si esas personas no trabajan, el tema está muy, muy mal. Entonces, tenemos que mover el tema para que los jóvenes emprendan. Y el fenómeno de estos últimos años ha sido brutal. La gente se ha buscado la vida. Aquí no han habido oportunidades, la gente se ha buscado la vida. Y esto es brutal. Hay una frase que dicen que cada CEO, el CEO de una empresa, tiene que dedicar entre el 10 y el 15% del tiempo a serendipity, ¿no? Hacer reuniones a las que no sabes a qué cojones vas para que pasen cosas. ¿Qué porcentaje le dedicas tú a eso? Poco más. Le debería dedicar más. Pero sí es verdad que dedico cosas a tiempo, dedico tiempo a cosas que hay gente que me dice, pero una reunión de esto, ¿y para qué tienes una reunión de...? ¿No? Hace... Sí, porque no hace mucho... Bueno, hace unos meses vinieron a verme unos tíos que estaban desarrollando unos microchips con nanotecnología que después querían vender a Apple y a Samsung. Y yo estaba alucinando que en Terrassa se hiciera esto. Me lo estaban explicando y yo estaba... Pero alucinado, digo, a ver, explica. Y hay cosas que realmente, pues, sorprenden y les dedico tiempo. Mira, me ocurre esto. Sobre todo porque al final siempre acabemos aprendiendo cosas. De hecho, como inversor, a los inversores siempre se hago la misma pregunta, pero es bastante divertida. ¿Qué es lo más raro que te han presentado? Esta era... Esta era... Esta era potente. Esta era potente. Pero hay alguna que digas, hostia, esto no va a funcionar nunca. O tío, hazte lo mirar. Sí. No, pero no quiero decir ninguna. Porque se podría sentir... Porque yo creo que al final nadie... No a todo el mundo le pone la ilusión y decir ahora alguna que sea... No me parecería correcto. Vale, vale, vale. No es que tú eso. No, no, es que, de hecho, es una de las preguntas que yo saqué de la conferencia global de Startup Plan que le preguntaron a Vinod Cosla, uno de los grandes supervisis de Estados Unidos, y dijeron, ¿qué es lo más raro que te han presentado? Dice, mira, vino un tío que lo que me quería presentar era como una serie de preservativos para los dedos, como unas funditas, para cuando vayas a comer finger food, ¿no? Cosas para picar, para que no te manches. Dice, hombre, si se llama finger food es precisamente para que tú te manches y te relamas los dedos luego, ¿no? Y dice, y ese estaba buscando como, no sé, cinco millones de dólares, algo así, y dije, bueno, pues, le dijo good luck. Pero, bueno. Entremos ya a cómo trabaja Retarbor. ¿Cómo escogéis los proyectos? ¿Cómo les ayudáis vosotros? A ver, nosotros en realidad hemos entrado en cuatro proyectos. Uno se cerró, ¿vale? Con lo cual este no. Y los otros, pues, están, continuamos con ellos. Están algunos los emprendedores, otros no están. Y, bueno, el tema es muy específico de clasificado. Aunque estamos abiertos a muchos otros temas y recibo mucha gente que no tiene nada que ver con esto, pero nosotros somos una compañía muy específica. Financiación hay mucha gente que lo da, pero yo creo que hay tantas empresas invirtiendo ahora que lo que creo es que nos tenemos que especializar en lo que podemos generar valor. Porque si no, al final, todo el mundo da lo mismo, ¿no? Y esto es para un supermercado, ¿no? ¿Quién paga más? Y, vale, está muy bien la financiación, pero también es muy importante lo que puedan aportar, ¿no? Los inversores y en ese aspecto nosotros lo que aprendemos es aportar, pues, la experiencia. Y, ¿cómo seleccionáis estas empresas? Es decir, ¿qué criterio? Más tuba dedo, equipo, fase... La idea. La idea. Si hay un emprendedor muy, muy, muy bueno, brutal, y la idea es absurda, no va a funcionar. Bueno, una de las ideas... Una de las ideas fue InfoSource Brasil, ¿no? Que dijiste, bueno, esto ya ha funcionado. Sí, bueno, y tú no sabes la cantidad de gente que me dijo, estás loco, no va a funcionar, bueno, no te lo puedes imaginar. ¿Cómo vas a un país tan grande? ¿No? Que Brasil es un país que todo el mundo se la pega, que es muy difícil. Hay... La idea es vital. Entonces, yo creo que la idea puede ser básicamente dos... Por dos cosas puede ser muy buena. Una, porque lo que estés lanzando no exista. Voy a lanzar algo y no existe, ¿no? En Facebook, voy a lanzar algo y no existe. O, en mi caso ahora, mira, tengo mucha experiencia y estoy haciendo algo que lo voy a hacer, intentar hacer mejor que los que lo están haciendo. Con lo cual tengo un diferencial ahí. Pero yo creo que a veces nos olvidamos cuando pensamos en ideas en los diferenciales, y el diferencial es muy importante. El diferencial y la barrera de entrada son uno de los elementos y la capacidad de generar valor. son los elementos que al final van a significar que esto funcione o no funcione. De hecho, ya puestos, una de las preguntas que también hacemos a menudo es que... ¿Qué pasa cuando ya hay un elemento o una empresa líder en el mercado y tú vas a ser la segunda? Bueno, este es el caso de InfoShops en Brasil. Había una empresa muy potente, una multinacional. Lo único que pasa es que cobraba a los candidatos. Pequeño detalle, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se cobra a los candidatos? ¿Qué pasa cuando se cobra a los usuarios? Pues que si alguien lanza algo con un modelo de negocio gratuito, pues tienes muchas posibilidades de... Trasbase, ¿no? De trasbase. Y ese trasbase ocurrió y ahora mismo en Brasil tenemos 15 millones de currículos y este mes de enero han entrado medio millón más de nuevos currículos. Entonces, los otros siguen con unas ventas, pero desde un punto de vista de audiencia están muy por debajo. Esto es extrapolable a un montón de negocios en aplicaciones y en internet. Yo te iba a preguntar porque de los 22, 23 eventos que llevamos ya, creo que solo hemos tenido en un par de ocasiones alguien que se haya expandido al extranjero. O sea, normalmente viene gente que... O el emprendedor español es alguien que hace algo, le va bien en España y se queda en España. ¿Qué tienes tú que no tengan los demás para haber salido al extranjero? Sí, pero normalmente yo aconsejo consolidar el modelo. Me han venido a ver proyectos en los que están pidiendo dinero para internacionalizar. Y esto es como un catálogo de... No, no, yo tengo que hacer esto, luego lanzo, luego después pido dinero para internacionalizar esto. Y es muy importante. ¿El modelo está comprobado? Sí. ¿Funciona? ¿O hay que ir dándole la vuelta? Porque si hay que ir modulando el proyecto, modular el proyecto en cinco países tiene un coste brutal. Y hacerlo en un país es algo muy distinto. Entonces yo siempre recomiendo, oye, mira que el modelo funcione, consolídalo, empieza a generar algo de pasta y luego te vas. Pero si lo haces, si no, es un montón de agujeros. Y normalmente prestas tanta atención a tantos países que se pierde el foco en lo que estás haciendo. Con lo cual normalmente, a diferencia de lo que hace mucha gente, yo recomiendo siempre que primero se ponga foco en un país. De hecho, ¿en qué punto recomiendas tú? Tú, o sea, has dicho, ¿no? El que hemos encontrado ya ha validado el modelo de negocio, está bien refinado. Pero ¿qué otros criterios pedirías a tus emprendedores que tuvieran en cuenta antes de expandirse internacionalmente? ¿Equipo? Sí, la escalabilidad es muy importante. La cuestión de recursos también es muy importante. Tener capacidad de recursos. Y después es muy importante si necesitas una parte de presencia física en el país o no. Hay negocios que puedes hacerlo con una aplicación, sin ningún problema. Nosotros tenemos la segunda bolsa de empleo en Filipinas y todavía no hemos abierto oficina. Es decir, pero llega un momento en que no voy a pasar de esa barrera si no voy. Claro. Y entonces, lo que es muy importante es evaluarlo todo. Y sobre todo el tema de financiación. Porque ir a otros países normalmente es perder foco, pelearte con otros competidores. Como inversor, ¿qué opinas del resto de inversores o de la capacidad de inversor que tiene este país? Yo creo que ahora estamos en un superávit de inversión. Y esto hace que los proyectos tengan proyectos que a lo mejor no son del todo potenciales, pues tengan financiación. Pero esto a veces es una cuestión de oferta y demanda. Es una burbuja. Superávit es un poco de eufemismo, ¿no? Sí, pero yo creo que es más un superávit que una burbuja. Porque yo no creo que esté vacío de valor. Y a veces las burbujas lo que decimos es que se revienta y no hay nada. Y esto no es cierto. Sí que hay. Lo que pasa es que lo has pagado más caro que lo que vale. Vale. Entonces, no es burbuja. ¿En qué tipos de proyectos inviertes tú? En el personal. A ver... En una de la puntada. No, no, no. No, de esto no puedo hablar mucho. De otras formas tampoco hace mucho. Pensar que llevo casi 30 años pisando todo mi patrimonio cada día. Entonces, no soy el mejor para explicar qué es lo mejor para invertir. Pero bueno, en los proyectos que ya he explicado y me gusta invertir en negocios tecnológicos que están cotizando y que yo entiendo. Un ejemplo. Estoy invirtiendo en Raymove. Portal inmobiliario líder en Reino Unido. Estoy invirtiendo. Bueno, puedes invertir, compras acciones y bueno, ha subido más de un 70% durante los dos últimos años. Bueno, no es... Bueno, ya te puedes equivocar, ¿eh? Sí, sí. LinkedIn cayó un 43% hace una semana. Bueno, en Twitter también está... Ya, ya. O sea que... O sea que... Vale. Vamos a hacer ya las últimas preguntas. En las últimas preguntas siempre nos enfocamos ya en lo que es la persona. Detrás del emprendedor a veces nos olvidamos que todos somos personas, ¿no? ¿Qué consejo darías a la gente que está aquí a punto de dejar su trabajo o que se lo esté pensando le falta un empujoncito? Para ser emprendedor, ¿eh? No para drogarse ni nada. Ya, ya, ya. Me imaginaba, ¿eh? Vamos a ver. Dejar su trabajo para emprender es una decisión muy valiente, ¿no? Entonces, hombre, yo siempre animo a que si te lo crees, si tú te lo crees y tienes recursos, hazlo. Lo que pasa es que esto, como alguien me dijo, sí, pero luego, si no, ya te diré que es culpa tuya. Bueno, no me jodas. No, no, ¿vale? Cada uno debe tener su valoración de cuántos gastos tienes, de cómo tienes tu vida montada y qué riesgo asumes, ¿no? Sí, es verdad que hay que ser muy optimista y tirar para adelante. Pero hoy en día, yo diría que estamos en, porcentualmente, yo diría que estamos en cifras altísimas de startups que llegan al Brick Ibe y llegan a consolidarse. Cuando yo empecé, cuando yo empecé a montar mi empresa, el porcentaje era bajísimo, era muy difícil, era, vamos, no lo sé, pero el porcentaje no te sabía decir cifras. Hoy en día hay opciones, hay muchas ideas y hay un elemento muy importante que es disruptivo y es que la tecnología ha cambiado la forma en que la gente vive. La gente vive, me refiero a los nativos milenials, nativos digitales milenials. Toda esta gente todavía no ha cubierto todo el ciclo de consumo en lo que es una vida y va a cambiar la forma en cómo el Internet de las cosas nos va a afectar y van a cambiar todavía un montón de cosas en nuestras vidas y todo esto son oportunidades. Cuando nada cambia, es muy difícil tener oportunidades. Hoy sabemos que las cosas están cambiando. Hay gente que están montando ahora mismo bancos en Berlín, bancos que han conseguido que a través de, en la Unión Europea es obligatorio que un banco presencialmente te vea. Pues sabemos que en la Unión Europea ahora mismo han dado ok a un banco en el que presencialmente no necesitas estar y lo han hecho por tecnología, mediante un sistema que se ha probado y que mediante un sistema de tus gestos y tal, por videoconferencia ven si está diciendo la verdad o no. Alucino con estas cosas. Al final, ¿esto lo está haciendo un banco? No, lo está haciendo un chaval de un grupo de emprendedores que está haciendo cosas nuevas. Entonces, hay un montón de oportunidades, hay un montón de oportunidades y yo siempre insisto en que vale la pena meterse e intentarlo. Yo al menos lo hice con muchas menos posibilidades y me salió bien. De hecho, una pregunta que creo que no hemos hecho nunca, pero ¿qué consejo darías tú para autofinanciarte mientras estás empezando tu startup? Yo... ¿Es legal? Yo hice algo que no es muy habitual, pero yo, como tenía otro negocio, iba manteniendo el otro negocio y mientras me iba financiando el otro, ¿no? Y entonces, bueno, tenía los dos. Después, evidentemente, uno no fue tan grande que el otro casi no tenía ni tiempo para él. Pero, pero vamos, esto no es una fórmula. Si puedes empezar tu negocio y puedes intentar seguir trabajando, claro, esto es la leche. Esto sería... Sería mantener un trabajo alimentario, Que lo llama Felipe. Sería hacerlo y si no... Yo he tenido gente trabajando para mí que yo lo he visto que eran emprendedores y le he dicho, mira, oye, tú lo que necesitas es trabajar para ti y hacer tu propia forma. Y ahora mismo, por ejemplo, hay gente que ha sido así, ¿no? Jaume Goma estaba llevando segunda mano. Ah, vale. Y un día hablamos y digo, no, no, tú no... y sí, estábamos de acuerdo y todavía nos vemos a uno. Pues se lo preguntaremos porque estamos hablando para que sea uno de los próximos invitados. Así que... Perfecto. Un tip de productividad. Algo que tú digas, esto me ayuda muchísimo y voy a compartirlo con vosotros. Algo que te ayude a ser más productivo durante el día. A medida que la empresa se va grande yo creo que necesitas tiempo para valorar y analizar solo lo que tienes entre manos. Cuando la empresa se va haciendo grande parece que tengas como un circo de cinco pistas, ¿no? Mientras aquí está pasando y ahí está pasando. Hacer lo importante en lugar de lo urgente es algo que requiere mucha habilidad. Yo por la mañana, por ejemplo, a primera hora intento no ponerme reuniones. Siempre, siempre repaso las cifras del día anterior. ¿Hasta qué hora es primera hora? No. Con los millennials esto cambia, ¿eh? No, sí, pero no, no. Yo hasta las 11 o así pero que me dejen. Vale. Porque es que si no pueden estar todo el día. Además yo tengo una forma de gestionar que tengo casi puertas abiertas y es muy problemático. Y entonces intento mantener siempre el primer rato con mi café, mis cifras, porque si no tienes ese rato, no tienes que valorar las cifras, tienes que analizar, necesitas tu tiempo. ¿Sin qué aplicación no serías capaz de vivir hoy en día? WhatsApp lo uso mucho. ¿A nivel profesional? No. Ah, vale. No. ¿A nivel profesional? No. A nivel profesional no lo hago así. Pero no, todavía me muevo mucho por correo y sí, continuamente correo para ir a fuego. No, de hecho, una de las cosas que te iba a preguntar es cómo, tú como CEO de empresa o como gran directivo, ¿cómo eres como persona? Es decir, hay gente que, ahora has comentado que tienes las puertas abiertas, hay gente que no, hay gente que quiere email, hay gente que hace que otra persona le lea su email. ¿Cómo eres tú? No, bueno, yo tengo una asistente que es mayor que yo porque alguien tiene que poner un poco de sentido común, ¿no? Entonces, no, yo, mira, tengo, soy bastante estándar, tengo cinco hijos, escucho la misma música desde hace 30 años, tengo los mismos amigos desde hace 30 años, o sea que, al final me ha ido bien pero no he cambiado mucho mi forma de vivir. Entonces, sigo con muchos hábitos que tenía desde el principio y continúo con lo mío. Perfecto. Dos últimas preguntas y pasamos ya al turno de preguntas y respuestas. La primera es que, aparte del libro, tú aparte tienes un blog, ¿por qué escribes y en qué te ayuda? ¿Te ayuda tu negocio? ¿Te ayuda a sentirte mejor? Me ayuda a reflexionar. Hay veces que reflexiono sobre cosas, no sabes cuántas cosas he escrito y no las he publicado. También soy muy precavido, o sea, no te metas con este porque al final la liarás, no digas este otro porque al final la liarás. Eso es cierto también. Sí. Soy prudente, pero escribo, reflexiono, me gusta. Perfecto. Bueno, última pregunta, que ya va convirtiéndose en un clásico de Startup Grind. Todo el mundo tiene un superpoder inútil. ¿Cuál es el tuyo? Te lo puedes inventar si no tienes, si no te doy algún ejemplo. A ver, ¿algún ejemplo? Oscar García Pañella de Cookie Box nos dijo que era la típica persona que siempre cierra el coche, se va a 10 metros y tiene que volver a comprobarlo si ha cerrado el coche. Eso es un superpoder inútil. Es algo que tú tienes, lo haces muy bien, pero no sirve de nada. Sí, esto ocurre, esto ocurre. Además, también enjabonarme un par de veces también lo hago, algunas veces, porque al final no sé si estás pensando en algo y no sabes qué ha pasado. O sea, piensas en el trabajo también en la ducha. Sí, sí, también, también. Perfecto. Bueno, antes de dar paso ya a vosotros, ¿en qué podemos ayudar a Retarbor o a David González Castro desde Startup Crime y nuestra comunidad tan fantástica? Bueno, pues no sé, realmente yo creo que estáis haciendo una labor extraordinaria. Me ha gustado mucho, sobre todo la parte del principio. Yo creo que mi parte es la más aburrida, la parte del principio es la más divertida. Podemos haber continuado. No, pero es, yo creo que está dando la oportunidad a nuevos emprendedores y compartir información porque al final compartir información es importantísimo y ver otras ideas yo creo que al final es muy enriquecedor. Desde luego, yo no es la última vez que vendré. Perfecto. Bueno, un gran aplauso para David. Gracias. 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 Gracias.